Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol Mundialista, edición mundialista ya conocemos a los equipos que van a estar en los cuartos de final, la verdad es que hay alguna que otra sorpresa, en general me parece que avanzaron los que se esperaban en octavos hubo muchas sorpresas, para cuartos ya no hay tantas, hay un equipo que por ahí se puede mencionar que fue la sorpresa, pero en términos generales estamos en un mundial que si ha sido movidito y que si ha dejado muchísimas cosas en este 2022, pero bueno para platicar de esto Jesus Martínez y antes de entrar en materia quiero saludarte amigo espero que tienes a Inglaterra en la quiniela, pues si vamos a ver hasta donde llega el equipo de Southgate que me parece sin ser la gran revelación si ha estado haciendo más de lo que se esperaba, digo creo que se sabía después de haber llegado a la última final de la Euro creo que mostraban un equipo bastante fuerte, pero si creo que ha avanzado con resultados contundentes, no tanto quizá como Portugal, como el caso de Brasil, pero me parece que sigue siendo un candidato interesante al título y Marruecos amigo pues no hay mundial sin caballo negro, sin los underdogs que le llaman y el caso de Marruecos es lo más destacado me parece de esta Copa del Mundo, ¿no? Sí, Marruecos que además dicho sea de paso lo tengo yo en mi quiniela, entonces esperemos que siga avanzando, que yo vi a Portugal la verdad muy fuerte en esta fase de, sí, de hecho se me hace que fue hasta a propósito a pesar de Cristiano, pero bueno vamos a entrar en materia y platicar detalle a detalle si te parece en orden Jesus de los partidos de cuartos de final analizando sobre estos partidos lo que fue el desempeño de los equipos en octavos, me parece que el primero del que habría que platicar es Argentina contra Holanda, equipo que tenía ahí al involucrado directamente con México en este mundial que fue Argentina y que bueno finalmente ahora con muchísimas, al principio había dudas, después hubo más certezas y finalmente Argentina avanza, se mete a los cuartos de final, ahí con Australia parecía que iba a ser un poquito más sencillo, no lo fue tanto y finalmente Argentina con Lionel Messi está en cuartos de final con una Holanda que pues ha tenido un buen desempeño de repente medio intermitente, pero ahí está con buenos resultados. Sí, me parece que Argentina ha llegado a esta instancia sin ser quizá, sin demostrar ser ese candidato tan fuerte como muchos lo han pintado, volvemos pintado de admitirlo, pero digo al final creo que a ellos no les importará llegar hasta la final con resultados 1-0-2 a 1 mientras se llegue, el caso es que sí bajo este sistema de juego de Scaloni y este rendimiento parecería que en cualquier momento se puede caer el sueño de Argentina de levantar una copa del mundo, pero pues sí, contra Australia creo que sí sufrieron un poco de más, sobre todo el final y el caso de Holanda me parece que poco que decir, digo Estados Unidos no fue un rival que les opusiera tanta resistencia, quiero pensar que por eso jugaron también a medio gas, porque hay que decirlo, o sea no es como que dominaran ampliamente el partido, incluso después del primer y segundo gol y que cae el 2-1 de Estados Unidos, parecía que en algún momento los americanos pudieron empatar, pero bueno, nomás necesito que metieran un poquito el acelerador para sentenciar el resultado. Oye, y ahorita que hablas de eso, me parece relevante, interesante, imperativo hablar de toda la gente, bueno, vi varios medios por ahí, Record y otro creo que Fútbol Total, bueno, vi varios medios que se burlaban del tropiezo de Estados Unidos diciendo, cuéntame otra vez el del gigante de la Concavo, de que Estados Unidos domina la zona, digo, no sé de qué se están burlando después de lo lamentable que fue la participación de México, salvo con Polonia, bueno, con Polonia, que ahí lo único que nos dio para celebrar fue un penal atajado, porque tampoco es que México haya llegado mucho, tuvo la pelota y que lo vimos ahora con España ahorita, así vamos a hacer un poquito la comparación, si te parece medio extraña, ahí tú me dices si está bien o no, hizo mucha tocadera, mucha sobadera del balón, y resulta que entonces no se genera nada, ahí con Arabia, México se muestra como un equipo fuerte, pero todavía se atreven a burlar de lo que hizo Estados Unidos, Estados Unidos que en este año nos ganó todo lo que jugamos, todo lo que jugamos, Nation League, Copa Oro, eliminatorias, en el Mundial avanzó más, avanzó octavos de final, México ya ni eso, entonces me parece hasta ridículo que se burlen de Estados Unidos por lo que hizo en el Mundial, ¿no? Sí, me parece que desde un principio Estados Unidos ni siquiera el que tenía mayor expectativa en este Mundial creo que fue Canadá y lo que les pasó, pero sí, aparte ahorita discutir quién es el gigante de CONCACAF no me parece que sea el argumento cuando la confederación en general no está al nivel de competencia, ya hablemos de Copas del Mundo, cuando vemos que claramente el que llega más lejos es en octavos de final y a tiros y empujones, porque hay que recordar que Estados Unidos a nada se quedó de quedar eliminado en el último partido de fase de grupos. Y que Costa Rica estuvo dentro un ratito, ¿eh? Un ratito, ¿eh? Entonces sí, no hay tanta diferencia entre todos los equipos, entonces por la acción de unos o de otros creo que no va ahorita el tema. Llama la atención que precisamente porque la siguiente Copa del Mundo se juega aquí en México, Estados Unidos y Canadá, pues se habla de que estos tres equipos irían en bloque a disputar la Copa América en 2024, una copa que incluso se jugaría en Estados Unidos con todos los equipos de Sudamérica, aprovechando que no habrá eliminatorias para ellos para el Mundial. Entonces, pues será quizá el regreso de México a estas competiciones de Conmebol y me parece que sería algo acertado, pero quién sabe si sea definitivo o no. ¿Y a qué vamos? Digo, ¿a qué vamos? Después de lo que se trata, lo que se recupera. O sea, a ver, amigo, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Estamos lejos. Hay que volver a competir. Obviamente no se va con la idea de que va a vacilar México y va a ganar la Copa América, cosa que nunca ha hecho. Pero hoy estamos más lejos de cuando se competían con Conmebol. Jesús, que nos agarran el Brasil, así como está jugando, no quiero saber lo que haría con nosotros. Digo, a lo mejor con Ecuador, con Uruguay, con Colombia, con Paraguay, con Chile, sí nos andamos dando un entre, ¿no? Pero Argentina y Brasil, ya vimos que no. Digo, sobre todo Brasil, digo, Argentina, pues ya pasó, el Mundial, que de todos modos fue un desastre y que, bueno, Brasil, sí, yo creo que Brasil está, en cuanto tema América, está jugando a un nivel demasiado, hasta espectacular, ¿no? Yo sé mucho que no había un Brasil así, pero ahorita nos metemos en el tema. Si te parece, aprovechando que la llave que enfrenta al ganador de Orlando contra Argentina, pues es el de Brasil ante la selección de Croacia. Sí, aprovechando esto y que Croacia también un viejo conocido y que por ahí batalló y sufrió bastante. Y antes de pasar a esto, nada más comentar una cosa, decías lo de Canadá que fue desastroso, pero jugando bien al fútbol, me parece que Canadá pecó de inocente y sobre todo en el tema, al momento de defender. Y bueno, un señalamiento más que iba a ser yo de la zona, es la peor zona, Asia metió tres equipos, si no me equivoco, y África también metió dos, porque, bueno, fue Marruecos, Ghana y Senegal, si no me equivoco, y Asia fue Australia, Corea y Japón. Sí, entonces la CONCACAF solamente uno, es el peor equipo de todo el mundo, digo, la peor zona de todo el mundial. Ahora sí, eso sí te parece. Sí, digo, salvo que no fue, pero... No, pues lo tenía, porque ya, bueno... Porque fue la Junta de Asia. La Junta de Asia, pero sí. O sea, realmente es tristísimo que una confederación con selecciones tan económicamente bien, pues, no sé, bien colocadas, o sea, son equipos o son países que en lo económico nunca se les ha hablado temas de carencias o demás, y pues que no puedan estar siquiera más de uno en octavos de final y ya ni siquiera hablemos de avanzar al quinto partido, pues es algo que debería alarmar, obviamente, a toda la confederación. Bueno, y hablando del tema de México, ya es, tiene que ser este el fondo, o sea, tiene que pisar fondo aquí, porque si viene el mundial en casa y hace algo como lo que le pasó a Qatar en este último mundial, pues no parecería algo tan descabellado. Sí, sí, más siendo local México sí sería muy triste, digo, porque los dos campeonatos mundiales anteriores llegó a avanzar a cuartos de final, por lo menos que en este no se pudiera avanzar ni del quinto partido, porque ya ves, esa situación sería muy lamentable, y sobre todo por la manera en como se han reducido las distancias del fútbol, yo creo que en este mundial ha quedado claro que ya no hay las distancias tan grandes, e incluso el partido de España con Costa Rica, que se lleva esta goleada el equipo tico de 7 por 0, después quedó sentado que España contra otros rivales no fue, y Costa Rica contra otro rival, bueno, también Alemania lo goleó. Bueno, pero por un momento les cambió el partido. No, y por un momento iba ganando Costa Rica, o sea, ahí me parece que hay que señalar estas partes, los únicos que sí están por encima de todos, me parece, en estos momentos en este mundial, es Brasil, que yo sí lo veo, seguramente con Argentina va, si se llegan a enfrentar, va a haber choque porque se conocen y Argentina de alguna manera sabe cómo neutralizar el ataque de Brasil, porque ya lo ha hecho. Se han enfrentado más veces. 0-0, 1-0, se conocen, hay rivalidad, es un tema muy ahí ya arraigado, lo veo Brasil-Argentina, pero Brasil yo creo que al que le pongas, se lo va a llevar. Se lo va a llevar, yo lo espero, con Croacia no sé cómo vaya a ser la cosa, pero yo Brasil lo veo superior a prácticamente todos los equipos. Sí, y bueno, pues qué decir, volando ahí a Corea del Sur, dándose el lujo de ser la primera selección, y creo que hasta el momento la única, en darle minutos a sus 26 seleccionados, hablamos de arqueros, inclusive el tema de Dani Alves, que ya llegó a salir como capitán en algún partido, entró de cambio y por poco anota, entonces me parece que sí el equipo de Tite es de los más redondeados en este mundial porque no les he encontrado carencias, digo, esa derrota en el último partido me parece que estaba presupuestada porque hubo muchos cambios porque prácticamente les dio descanso a los titulares, y me parece que si quitas eso, este equipo no se ve por dónde pudieran rankearlo, y coincido, o sea, me parece que Brasil ahorita, y lo decíamos la semana pasada, era Brasil, Francia y España, pues ahí van, o sea, Brasil y Francia siguen, me parece, siendo los equipos que siguen siendo los principales cambios. ¿Y por qué equipos a Portugal, si te acuerdas? Por ahí, y bien, nos quedó bien esta serie, por lo menos ante la selección de Suiza. Que sería, la verdad, yo creo que la final más espectacular que nos podría regalar el fútbol en este Mundial de Qatar sería un Brasil-Francia para revivir aquella, bueno, tener la oportunidad de ver si hay revancha de aquella final del 98, que siempre dejó muchas dudas de si Ronaldo, que no sé si te acuerdas, y dices, ¿cuántos años tenías en el 98? Uy, amigo, pues tenía como tres años. Entonces yo creo que no te vas a acordar. Sí, me sé la historia, el tema de ahí de Ronaldo, que no llegó a esa final por temas de salud, aparentemente, y pues Francia aprovechó y se llevó su primera Copa del Mundo. Que según porque había jugado videojuegos, que el tema de la cabeza, que le dolía, toda esa cuestión. Era un fan de las pastas, bueno, es fan de las pastas, entonces también se hablaba por ahí que el tema del sobrepeso ya empezaba a cobrar ciertas facturas en las rodillas y demás. Entonces, no sabemos qué haya sido, pero el caso es que Brasil no fue campeón del mundo nada más por Ronaldo practicar. Sí, no, 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 Francia tenía un equipazo, es que en aquel entonces, que me parece esta generación, es un muy buen equipo, no, tiene muy buenas individualidades, yo creo que Mbappé es un jugador determinante, Mbappé, yo veía en varios espacios y comparto esa opinión, hasta el momento Mbappé me parece el jugador del Mundial, o sea, los goles que ha anotado, lo determinante que ha sido para su equipo, pero yo creo que Mbappé solo no puede jalar a toda Francia, y yo creo que este tema es más una fortaleza de Brasil, yo creo que Brasil incluso sin Neymar puede ser un equipo muy fuerte, y a Francia sin Mbappé no lo veo como un equipo tan sólido, que por cierto decir que tenía algunas molestias. Sí, no entrenó la par en los últimos días con Francia y pudiera ser quizá ahí un factor que le juegue en contra al equipo galo en la ronda de cuartos de final. Sí, pero la verdad es que yo, regresando al tema de Brasil y antes de meternos en el de Francia, Brasil sí, yo creo que es un equipo de los más sólidos, va a ser un hueso durísimo de roer para cualquiera de los equipos en esta fase de ronda directa, y yo casi casi si me pusieras a escoger a uno para el campeón del mundo, digo, mi corazón está con Argentina, porque yo quiero que Lionel Messi pueda levantar una Copa del Mundo, pero la razón me dice que Brasil es para mí el equipo más fuerte de este campeonato de Sí, pareciera como prácticamente una cosa, se tendría que dar algo como de película para que Messi pudiera levantar la Copa. Que ojo, no me molestaría que Brasil fuera campeón, no, o sea, Brasil es un equipazo. Con que me, o sea, digo, con que algunos de los equipos que siguen compitiendo por América en general, lograr a la Copa del Mundo para mí sería también algo digno de celebrar, digo, me voy a poner así a... ¡Brasil! Sí, 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 claro. Esa es para la presa de Brasil, si gana Brasil el Mundial y cuando analicemos la final. Buscamos una de... Sí tienes playera de Brasil. No, fíjate, no, de eso tendría que conseguir, la creativa sí tengo, pero de Brasil no, habré que buscar alguna de... y de las épocas de... Yo tengo una de México, pero porque fue un regalo, realmente yo nunca he comprado playeras de México, digo, para la gente que nos está viendo igual y salió, no sé, un poquito del tema, pero fíjate que de selecciones, porque luego hay mucha gente que compra sus playeras de selecciones, yo tengo un amigo que cada que juega a Croacia tiene una playera de Croacia, cada que juega, como le va al Real Madrid, como que cada jugador del Real Madrid que está ahí tiene una playera de uno de esos, ¿no? De su selección, entonces juega alguno de Real Madrid y trae la de España, trae la de Croacia, trae la de... Uruguay, fue de Valverde y... Fue de Valverde, no, fíjate que de Uruguay no la he visto, pero fíjate, de selecciones yo nomás tengo la de México, este, porque me la regalaron y en algún momento llegué a tener la de Croacia, pero la del 98, porque en ese tiempo que tú tenías tres años, yo ya estaba en la secundaria y en la selección que utilizábamos la playera de Croacia, por la que jugó Davor Zucker, Boban, todos esos jugadores del Croacia que fue tercer lugar en Francia en el 98, y fueron las únicas playeras de selecciones que he tenido. No sé, ¿tú tienes de Argentina? Sí, de Argentina y de la selección mexicana, son de los que tengo, sí tengo ahí dos o tres, pero pues tampoco es, este, parte importante de mi colección, tengo otras más de los Pumas y de otros clubes que creo que completan de forma más amplia la colección, pero sí, de México y de Argentina, vamos a buscar de Brasil. De Brasil, pues hay que nos diga la gente, es que nos está viendo qué playeras tienen, qué les gusta utilizar, si les gusta utilizar de otras selecciones, que no es cierto si tengo de otra selección, yo, de Italia, tengo tres de Italia, ya solo me estoy contradiciendo, Dani, ¿tú de qué tienes, Dani, aquí, de producción? A ver si tienes de la selección. De la selección mexicana, sí, meramente, meramente, mexicano de hueso colorado, pero bueno, ya estábamos hablando de Francia, Jesus y Mbappé y el duelo que tiene con Inglaterra, que, ojo, también Inglaterra, que lo tienes en la quiniela, es un equipo que cuando se conecta, caros con los ingleses también, ¿eh? Sí, y me parece que también en todas sus líneas tienen hombres, este, interesantes, y sobre todo, digo, en el tema delantera, no solo Harry Kane, el tema de Marcus Rashford ha sido una revelación, me parece, para la selección inglesa, les ha sido de mucha ayuda a lo largo de la fase de grupos y también en lo que fue el partido de octavos de final y, pues, sumale, o sea, me parece que tienen varios elementos, ahí Jordan Henderson en el medio campo. Anotando gol también, Henderson, capitán de Liverpool, ahí. Exactamente, entonces, en la portería Jordan Pickford me parece que también ha sido de lo más destacado, entonces, sí, o sea, Inglaterra, yo veo este quizá como el duelo más cerrado incluso por encima del de Argentina contra Holanda, porque aunque también creo que pueden hacer un buen encontronazo y que no se define quién avanza, me parece que en este todavía más hay más poderío, este, de las dos partes, en caso de que, como dices, Francia jugara con Mbappé de titular en este partido. El Hurricane, ¿no? El Hurricane también, el huracán ahí de delantero, y sí, es un equipo muy fuerte, le costó trabajo, el lolo de octavos de final, por ahí sufriendo un poquito de más, ya lo veíamos, y que finalmente en cuanto se encuentran, en cuanto conectaron, empezaron a jugar el buen fútbol que saben desarrollar, con Francia creo que el tardar en emprender, es como una tele de bulbo, ¿no? Como un coche medio desafinado, ¿no? Que medio tarde en arrancar, pero en términos generales arranca y es muy difícil que los pueda frenar. Entonces, con Francia e Inglaterra, yo creo que al principio, digo, vamos a jugar al adivino, yo creo que con Argentina, digo en Argentina, con Inglaterra y Francia primero vamos a ver un duelo muy tranquilo, muy cerradito, y luego va a ir creciendo en nivel, y ojalá, porque digo, son equipos que son muy fuertes, protagonistas en Europa, y que sí, como dices, es un duelo muy cerrado, sí, yo también coincido en que junto con el Argentina contra Holanda, va a ser un partido muy cerrado, muy difícil, y que bueno, vamos a ver si los franceses pueden imponerse, o si el juego de equipo, que es lo que mencionamos, o sea, Francia descansa mucho en lo que puede hacer Mbappé, digo, tiene jugadores importantes pero es el que conectan todo, o sea, con Mbappé, Griezmann fue la mejor, Olivier Giroud fue la mejor, que por cierto ya es el goleador histórico de la selección, le va a durar como un mundial, tanto que se le explicó que en el otro mundial, en el de Rusia, no anotó ni un gol, pero que fue titular todos los partidos, ahora sí ya los está desquitando con goles, pero me parece que es una pieza también importante ahí en el cuadro de Didier de Chams, pero sí, me parece que Mbappé toca el balón y pues todos los demás jugadores como que crecen en confianza, en seguridad, y por eso resulta hacer Francia un equipo tan peligroso, pero sí faltando Mbappé, no veo quién puede estar ahí en esa posición. Sí, es muy complicado ver ahí quién pueda tener esa responsabilidad, pero bueno, vamos a ver qué sucede con ellos. Croacia, ¿cómo lo ves? Y sus con Brasil... Croacia... Digo, que ya de Brasil hablamos maravillas, hablamos de lo que va a ser, pero es el último finalista. Pues sí, pero honestamente este mundial creo que ha quedado de ver mucho y si te soy sincero, para mí Croce está jugando un tiempo extra, o sea, está jugando de más en este mundial. Japón debe ganar. Japón, tú, pero pues claramente se ve que Japón no practica penales. Sí, no, entonces triste. Y que rara vez llega a estas instancias en los partidos, o ganan o pierden, pero sí no van a ganar en penales, y me parece que sí, no va a ser un plan para Brasil, pero creo yo que no ha demostrado ser ese equipo que lo fue hace cuatro años y que llegó hasta la final esta vez, creo que sí se le apagó esa chispa que tuvieron. Y me parece que desde hace un par de años, o sea, creo que ni el euro hicieron algo destacado, y pues están ahí en el mundial porque son de esas elecciones de las trece que avanzan en una Copa del Mundo. Entonces, yo no vería, este, nada, o sea, no me imagino a Croacia dando la sorpresa y eliminando Brasil. Les faltó Rakitic, yo creo, no sé, hay jugadores que se fueron retirando, Croacia va envejeciendo, y sí, lo de Japón como verdaderos kamikazes, ¿no? O sea, se aventaban, corrían, yo lo publicaba en las redes sociales, el tema de que no importa lo que pase con Japón, es admirable lo que hacen dentro. Ganarle a Alemania y a España en el grupo de la muerte. No, 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 eso fue tremendo, pero aparte la manera en cómo juegan tan alegre, tan frontal, ya rara vez se ven equipos así, y qué bueno que los asiáticos, porque también Corea, digo, yo creo que parte de eso fue lo que le costó en la eliminatoria con Brasil, hablando de esta misma llave, y Corea muy frontal, le cuesta, Japón todavía con más oportunidad, pero como dices, todavía son inocentes, fíjate, a pesar de tantos años que han pasado, son inocentes en ciertas cosas, ¿no? Yo veía, estaba platicando, viendo el partido con mi papá, vi una jugada donde uno de los de Croacia toca al japonés y el japonés sigue corriendo, le digo, si se tira, le marcan el penal, o sea, si se tira, le marcan el penal, dice, pero les falta mucha malicia, y sí, o sea, realmente no tienen esa malicia. No, y esta disciplina de jugar como es, o sea, no buscan la falta fácil, ni buscar ahí la oportunidad a raíz de, pues, de este tipo de cosas que en Sudamérica, inclusive en Europa ya son, pues, muy comunes, ¿no? Sí, también ya los europeos, en lugar de que se contagien, de que nos contagien de lo bueno, se contagian de lo malo, entonces, aquí vamos a ver Croacia qué tal le va, pero sí, yo creo que tampoco, dudo mucho que vaya a dar la sorpresa, y hablando de sorpresas, digo, Marruecos, que a banda, con una España que, ah, cómo soba la pelota, hasta me, digo, a mí, en lo particular, me gusta el fútbol, pero cuando ven los equipos que soban demasiado, 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 y no, y no, llegan, no llegan, no llegan, no son verticales, son toca, 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 da la jugada y le echan para afuera. No, es que quieren entrar caminando con la pelota, y no, o sea, realmente, ni con Marruecos, ni con, bueno, con Costa Rica sí, pero, Costa Rica sí, pero no mando primero, o sea, sí, pero realmente, ni con Alemania se pudo ver eso, ni contra Japón, y me parece que contra Marruecos fue el acabose, digo, literalmente lo fue, pero sí, realmente, a lo largo del desarrollo del partido, nos demostró España que la posesión superior del balón en el encuentro no te garantiza nada, cuando ninguno de tus hombres de ataque es capaz de definir una jugada por sí mismo, y tener que jugar un pase extra, me parece que no, no, no es una solución en ningún momento, si no sabes cómo jugarlo de esa forma, porque, pues sí, puedes, puedes aventarte todo un partido peloteando entre tus compañeros y cansando al rival, pero en algún momento vas a fallar, o sea, tienes que ser, tienes que tener una precisión máxima de pases, como en su momento lo llegó a tener el Barcelona, con Pep Guardiola, pero me parece que este equipo de Luis Enrique no, no sabe jugar a eso, y no sabe evitar los partidos. Es que aparte no tienes un, desde mi punto de vista, un definidor, un matón, o sea, yo no sé lo que sería España, por ejemplo, con un Lewandowski, ¿no? Bueno, es que Lewandowski tampoco sabe tirar penales, no puede ser cómo tira penales tan horrible el Lewandowski, pero vaya, ya no están los tiempos del niño Torres, de David Villa, del mismo Raúl, que me parece. Y aún así, fíjese, yo creo que, digo, bueno, fueron campeones del mundo en 2010, pero en realidad ni David Villa ni el niño Torres fueron tan determinantes en ese mundial con tantos goles. Yo creo que el último matón, matón goleador así, que tenía muchísimo gol con España era Raúl, porque el niño Torres sí era un goleador nato, pero con la selección como que no acababa de, o sea, sí encajaba, pero no era tan como unidad, es que ya... Es que sí, esta selección de España no juega con un referente de ataque, con un caso similar al de México, que no hay un nombre muy nuevo. Para el caso va lo mismo, o sea, al final juegan con extremos, juegan con segundos delanteros, pero no hay un nombre ahí que defina. Es jugarlo entre todos y estar ahí viendo a ver quién se mete al último, y me parece triste porque pues el caso de Gaby creo que es un gran delantero, el mismo Álvaro Morata que es el hombre de experiencia en esta selección en la parte defensiva, y que le mete el gol a Alemania, entonces me parece que sí le falló ahí, creo que no sé si habrá algún otro jugador que se quedó fuera de la convocatoria, que bien pudo ocupar este tema, pero al final es lo mismo, si Luis Enrique no se adecua a jugar con un hombre referente de área y todo lo quiere jugar con puros pases hasta empujarla a la red, pues me parece que no iba a llegar muy lejos a esta selección de España, y ahora lo vemos, digo, antes, pues sí nos apantalló ese 7-0 contra Costa Rica, y el 1-1 contra Alemania me parece que lo infravaló, bueno más bien lo... Ahí faltó que España matara, yo creo que España tuvo las opciones para poder, y vamos a lo mismo, le faltó el jugador que hiciera la jugada, que metiera el gol, entra el alemán este que yo no lo conozco, de hecho ya lo habíamos platicado, yo no recuerdo su nombre incluso, el del Werder Bremen entra y un gol, y igual cuando entró contra Japón, digo Costa Rica, entra un gol, o sea es el que metías, ese cuate, digo, ojalá que lo aproveche Alemania para las siguientes generaciones, porque este mundial pues ya no recuerdo, pero ojalá que lo aproveche y que realmente valore ese delantero que luego es determinante en los equipos, aunque con Argentina, digo, Lautaro tampoco, ya se está convirtiendo en Higüey, no viste ese meme, vaya el gol, se ve Lautaro, vaya el gol y lo empiezan a convertir en Higüey, ojalá que no lo sea el caso como en el 2014, porque sería muy triste que por eso Argentina no llegara lejos en este mundial, pero sí, y lo de Marruecos, digo, menciona parte, o sea, pese a que España me parece entregó el partido, ellos en más de una ocasión tuvieron la oportunidad de definir incluso en tiempo regular y en tiempo extra, llegaron fundidísimos a los penales, más de un jugador ya calambrado, gastándose incluso el cambio extra que se les da en tiempo extra, y pues en penales ellos, España fue el que, igual que Japón, ni uno pudieron anotar tabo, y los kids que era la experiencia, ahí era cuando pudieron haber revertido la cosa, porque pues fueron dos de Marruecos, luego ahí fallan uno, y parecía que podían igualar la cosa, anímicamente pudieron haber mejorado, pero así, o sea, lo de Marruecos es algo que está ya llamando mucho la atención, como lo fue, me parece, Uruguay en 2010 llegando hasta semifinales, como lo fue que incluso Costa Rica en el Mundial de Brasil llegando ya a cuartos de final y siendo eliminado por Holanda, si no me equivoco, entonces creo que es este equipo que está llamando la atención, incluso Croacia hace cuatro años creo que tampoco nadie daba por hecho de llegar a la final, entonces creo que lo de Marruecos no sé para qué de más allá de cuartos de final, honestamente este sistema de juego ha servido porque también creo que que se le han cruzado equipos que aunque en el nombre son fuertes, en el sistema hemos visto que no lo han sido, y este Marruecos enfrentándose a un Brasil o a un Portugal que va a ser este caso, pero se enfrentó a Croacia, se enfrentó a Croacia y a Marruecos, exactamente y les ganó, entonces me parece que sí este sistema de juego de Marruecos que aguanta mucho defensivamente, que les aguanta a los rivales y que juega muy bien al contragolpe, no creo que les sirva para jugarle en este caso a Portugal que es su siguiente Bueno, aparte Hakimi está hecho un crack, un jugadorazo que es el que define los penales y lo que yo destacaría de Marruecos, más allá del tema futbolístico, todo lo que mencionan y eso es que me parece muy acertado, la determinación, o sea, les ve los ojos a los marroquíes, les ve la manera en cómo van por el balón, les ve la manera en cómo defienden, les ve la manera en cómo se barren, cómo se tiran de cabeza, como lo que dice, o sea, se duelen, me llamó mucho la atención el caso del capitán, que mentiría si dijera el nombre, no lo recuerdo, ya tironeado y todo, con la pierna y pónganme una venda, o sea, realmente la determinación, las ganas de jugar, todo lo que ha mostrado Marruecos dentro del terreno de juego, creo que esa es una parte bien interesante del fútbol que luego ya a veces se ha perdido y que lo vi en Marruecos, lo vi en Japón, lo vi en los coreanos por momentos, yo creo que son equipos, los portugueses, yo creo que en este partido le vi esa hambre, le vi esa, como ganas de mostrar si aunque no esté Cristiano, el caso de Goncalves, de este joven, de Gonzalo Ramos, perdón, Goncalves, de Gonzalo Ramos que anota tres goles y que era el suplente de Cristiano, que ahí le da la razón al entrenador, que estaba ahí un poquito molesto con Cristiano después de la rabieta que hace por no querer salir y que finalmente el Portugal sin Cristiano, me parece que, no sé si decir que funciona mejor, pero de que funciona funciona. Pues Portugal le ganó un euro a Francia con Cristiano en la banca, aunque muchos decían que Cristiano dirigía el partido y demás, me parece que era más lo que no estaba haciendo en la cancha que lo que realmente podía aportar apoyando porque al final es parte de su personalidad y creo que ese individualismo es lo que ha caracterizado a Cristiano en todos los equipos y creo que más destacado en el Real Madrid, que supo usar ese individualismo para llevar al Madrid a títulos de Champions y de Liga, sí, pero ese sistema luego de repente se cae y más cuando tú como jugador ya no eres capaz de mantener ese nivel y jugar en un individual para levantar un equipo, entonces la época de Cristiano ya vemos que llega claramente a su fin, me parece, ahora en este momento no tiene un equipo, no va a seguir a Manchester United, se habla de una negociación con el Al-Nazar, me parece ese equipo, no sé si de... De Arabia, sí, donde estuvo el cabecita Rodríguez. Ah, ok, entonces se habla de que podría llegar ya al fútbol árabe claramente por tema económico, no descartaría que incluso una oferta de la MLS sonara en los próximos días y pues sí... O sea, de París quería ahí llevarse a Cristiano, imagínate Cristiano y Messi. Uh, olvídate. Todo el mundo le va a ir al París. Sí, de por sí, pero sí, creo que lo de Cristiano en este momento es ya más un rol secundario y debe dependerlo así, si quiere realmente que gane una Copa del Mundo. Pues ahí está, entonces vamos a ver cómo avanzan estos cuartos de final, por lo pronto vamos a jugarle al tema de los pitonizos, los adivinos, mi estimado Jesus, rápidamente, porque ya se nos acaba la zona de World Mundialista, aunque nos quedamos bien, para otro no ponemos un cafecito, así como que se antoja. Sí, como para poder papear algo ahí. Si alguien de un botanero nos quiere aquí patrocinar, pues bienvenido sea, nos aventamos los próximos programas en algún lugar así, te doy contrataciones al 4-7, gracias al teléfono. No, este, bueno, Jesus, vámonos por orden de memoria, porque no me acuerdo realmente cómo era el lugar. Si te parece, los revisamos así en cuestión de horarios, el primer partido es este viernes a las 9 de la mañana, Croacia ante Brasil. Croacia ante Brasil, ¿quién pasa? Brasil. Brasil. Brasil, no hay duda. Producción, ¿quién pasa, Dani? Brasil también. Sí, es que es muy difícil. Digo, pagaría mucho cobase y que ganara, pero está complicado. Después, a la una de la tarde del mismo viernes, Holanda enfrenta a Argentina. Argentina, yo creo. Yo pienso que Argentina, pero no en tiempo regular. Y producción, Dani, dice que Holanda, Holanda, llevame en pis de paio. Yo pienso que Argentina avanza o en tiempo extra o en penales, como ya lo fue en aquellas semifinales en Munez de Brasil, recordarás. Sí, sí, cuando eliminó precisamente Holanda, a Costa Rica en penales, que hizo el cambio de portero. Exacto. Yo te acuerdo de ir con Krul ahí, pues bueno. No le sale fruta a Argentina, pero bueno, yo pienso que va a estar muy cerrado y se va a llegar hasta allá, pero avanza a Argentina. Este, Marruecos ante Portugal, esto ya el sábado a las 9 de la mañana en tau. Yo creo que Portugal, pero me gustaría que Marruecos. Sí, pues para que quieras. No, pero aparte de donde la quisiera, porque como los he visto, me gustaría que llegaran por lo menos a semifinales. Yo creo que Portugal sí avanza. Yo pienso que se acaba la magia de Marruecos o este ánimo que ha generado, pero sí yo pienso que Portugal avanza a semifinales. ¿Y producción? Dice que también Portugal. Portugal. Cristiano hasta hizo lo así de que... Estuvo de más, ¿eh? Estuvo de más. Estuvo de más. Y pues bueno, el sábado cerramos a la 1 de la tarde con el partido entre Inglaterra y Francia. Este otro partido que me parece que va a ser muy cerrado. Y no sé, yo sí pienso que dependerá del tema de Mbappé el que llegue o no a este partido para que Francia pudiera avanzar a la siguiente ronda. Yo pienso, por lo que pasó en la última Euro, que va a avanzar Inglaterra, fíjate. De hecho, le voy a apostar a Inglaterra. Ya ni tengo descargada la aplicación, pero la voy a descargar nomás. Le voy a apostar a Inglaterra. Ok, sería interesante ver a los ingleses acariciando una final que no pasa desde la que jugaron en casa y aquel buen fantasma ante la selección de Alemania. Sería algo muy interesante. Aparte está, ver el fútbol dinámico. Digo, los dos van a ser, va a ser un partido muy de ida y vuelta, pienso. Vamos a ver. Porque también Francia sin Mbappé pierde mucha dinámica. Porque no tiene, a sus jugadores más rápidos están todos, la mayoría estuvieron lesionados. Que ver a esta Francia con Mbappé y teniendo a Benzema hubiera sido tremendo. Digo, si sería un candidato natural, ya sin Benzema creo que sí pierde, perdió esa primera potencia. Si Mbappé no anda al 100 físicamente, pierde un poquito más. Vamos a ver cómo se recupera. Pero los ingleses yo sí creo que ya, en estas instancias, yo creo que ya se la van a tomar más en serio. Y creo que los ingleses pueden dar ahí la sorpresa. Sí, puede ser. Voy a quedar con Inglaterra también. Sí. Sí, porque lo tengo en la quimera. Ah, ciertamente, sí. Pero creo, creo que los ingleses van a poder. Imagínate, nuestra guinera de Inglaterra y Marruecos ahí ya. Hacemos un acuerdo de visos y ya. Y sabemos que gané. Nos recortimos, baba. Y bueno, pues de una vez, adelantando un poquito, los ganadores de esta ronda de cuartos de final jugarán las semifinales el martes 13 de diciembre y miércoles 14, ambos partidos a la 1 de la tarde. Seguramente, para el siguiente programa ya estaremos hablando incluso de quiénes serán los finalistas. Así que, Donal, vamos viendo cómo serán las cosas. Si no me equivoco, Vitavo, por ahí podríamos decir que es Argentina-Brasil una semifinal. Que sería una cosa de locos. Sí, 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 estaría genial. En Inglaterra estaría enfrentándose a Portugal o Marruecos? A Portugal. Inglaterra-Portugal. Que en todos modos sí es Francia, Portugal es una súper semifinal. Sí, creo que en cualquiera de los papeles vamos a tener partidos muy atractivos, como se esperaría en una semifinal de Copa Álbum. Sí, y yo creo que el más disparejo de esta serie sería Portugal-Marruecos, en teoría. En teoría. En el papel, en el papel. Así decíamos el España-Marruecos y ve lo que vino. No, pero aparte, pues sabes que Portugal sí tiene de la... O sea, Portugal sí tiene de fieles. Sí, sí, sí. Tiene a Rafael Leao, tiene a Cristiano, tiene a Fernando Silva, tiene a Joao Félix. O sea, realmente es que sí, o sea, ves a Portugal y dices, ¡ay, caray! Tiene nombre, o sea, y dicen, ¡ay, caray! ¿Verdad? Pues sí, van a ser encuentros interesantes, mi Tau, esperemos. Y pues adelantando, que no hablaremos de las semifinales previo a, o quizás sí, ya veremos. Este, pero sí, esperamos que sean, en total, seis partidos muy interesantes. Ya vemos si nos aventamos una zona de gol mundialista especial el lunes, previo a la finalidad. Lo veremos con la producción, no le prometemos nada para que usted, si no es, no me diga de que ustedes dijeron. No, 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 no estábamos prometiendo nada. Pero bueno, hasta aquí llegamos y esa zona de gol mundialista que se puso muy interesante, muy bueno. Y yo creo que en todos estos días así va a estar, porque es la parte definitiva del mundial. Y a nosotros los invitamos a que sigan todo el contenido en zona franca, pues todo MX, no nada más de fútbol, no nada más del mundial, leer todas las noticias, de todo, política, seguridad, cine, entretenimiento, todo el contenido de zona franca, pero sin despegarse de esta zona de gol mundialista que se va a poner todavía mejor, ¿verdad, Jesús? Así es, Tau. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. No sé si en lunes, ustedes estén pendientes de todo el mundo, ¿verdad? Nos vemos entonces el lunes o el próximo jueves. Hasta la próxima.